Bueno, pues ha ido sobre los ejercicios a trabajar en categorías de formación, ya sea con equipos minibásquet, infantiles, cadete o junior. Ha trabajado y ha cortado con elante. Al final cada entrenador tiene su librillo, pero yo creo que he intentado dar pauta en el calentamiento sobre el uso de la mano débil, que muchas veces nos olvidamos de ella, luego de la toma de decisiones del jugador, ejercicios para hacer pensar al jugador. Yo creo que es una buena batería de ejercicios que todo entrenador puede usar en las distintas categorías. Yo creo que es una buena batería. ¡Fa!